Comisiones Obreras pidió esta reunión que se celebrará mañana a las 5 de la tarde en la subdelegación de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar. A ella acudirán los responsables del sindicato y la delegada territorial de salud en Cádiz, María Isabel Paredes. La propuesta de Comisiones Obreras pasa por la necesidad de la puesta en marcha en la comarca de una comunidad terapéutica de salud mental que venga a complementar el mapa asistencial para los enfermos de estas patologías. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Tigano, trasladará la demanda a la responsable política de salud para satisfacer la petición de la sociedad campo-gibraltareña. Desde el inicio de esta iniciativa, diversas instituciones comarcales, entidades sociales y profesionales del sector se han unido a la propuesta, además de haberse abierto un procedimiento de queja por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.